Amigas y amigos, en el proyecto Zapatina estamos con la parte Zapata y la que no vino es Tina. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, es verdad. Es así, ¿tú eres la parte Zapata del proyecto? Totalmente. ¿Quién es Zapata? Bueno, hoy somos más por suerte, pero es verdad que empezamos dos, que es la payasa Zapata, que es mi payasa, y después está Tina, que es la cofundadora, Aline. ¿Son diferentes entre sí en personalidad, en actividad, en actitud? Muy diferentes. ¿Cómo es Zapata? Bueno, Zapata es como, o sea, muy extrovertida, loca, corre por todo el hospital. ¿Hospital? Sí. ¿Está internada? No, no está internada. ¿Y entonces? Pero a nuestros payasos nos gusta jugar en el hospital, con los niños que están internados. ¿En qué hospital juegan? Bueno, hoy en día vamos a la americano, y bueno, en realidad cada vez queremos ir a más lugares y estamos empezando a ir al interior también, que es el sueño que teníamos, gracias a un niño que nos invitó. O sea, un día en medio de una intervención nos dijo, ah, porque yo soy de Rivera y ahora ya no los voy a ver más. Y dijimos, bueno, es verdad, tenés razón, vamos a llegar algún día. Así que estamos empezando y de a poquito queremos llegar, ojalá, a todo el país en algún momento. Allí conocieron a ese niño y a otros niños que llegan a Montevideo para asistirse, ¿verdad? Por lo tanto, dijeron, capaz que por aquí tenemos que empezar un caminito. Tan en serio se lo tomaron que el próximo fin de semana van a estar en Durazno y van a empezar a impartir un curso gratuito, sin costo, para que el proyecto Zapatina tenga más de los seis... Ahora somos siete. Siete payasos que son hasta este momento. Vamos a conocer un poquitito más la ficha técnica de Zapatina y yo aquí tengo a alguien que conoce muy de cerca a Zapata, voy a profundizar un poquito más. Cada año, unos 140 niños son diagnosticados de cáncer en Uruguay. Eso significa que desde que comenzaron las clases hasta hoy, unos tres gurises cambiaron la túnica y la moña por una bata de hospital, con un pronóstico que asusta a cualquiera. Se verán sometidos a tratamientos sumamente invasivos y prolongados, que incluyen quimioterapia, radioterapia, cirugías y trasplantes. Esto implica cambios drásticos en su rutina, que los enfrenta a la posibilidad de un concepto que aún no conciben, como el de la muerte. Aunque la mayoría de los tratamientos oncológicos son exitosos, el impacto producido por la internación puede provocar daños emocionales que impactan en el desarrollo posterior de los niños. Entre las muchas cosas que no pueden hacer estando hospitalizados, una de las principales es jugar. La actividad lúdica es indispensable durante la infancia, siendo la principal forma de expresión, desarrollo y aprendizaje. Un niño que no se divierte es un niño que no crece. Cuando Sofía Dulcini tenía 12 años, su hermano mayor, que estaba trabajando en el exterior, llamó a casa emocionado tras haber realizado una intervención como payaso en un centro oncológico. Sofía decidió hacer propia la experiencia. Tomó un curso de clown a los 18 años y junto a su amiga Aline Vez, se convirtieron en las payasas Zapata y Tina y comenzaron a visitar centros de salud. Cuando se recibió de psicóloga presentando una monografía acerca del juego y la fantasía en niños hospitalizados con diagnóstico de cáncer, el proyecto Zapatina se había hecho realidad. Hoy son seis los payasos que visitan dos veces por semana el hospital, siguiendo de cerca la evolución de los pacientes, entre juegos, narices rojas y muchas risas. Porque la risa genera endorfinas que ayudan a fortalecer el sistema inmune y la conexión con los payasos refuerza tanto a los pacientes como a sus familias. Zapatina Payasos es un proyecto humanista y solidario que regala alegría sin pedir nada a cambio. Un voluntariado considerado en muchos países del mundo como una medicina complementaria en expansión. Pero para Sofía y sus compañeros es mucho más que eso. Es la posibilidad de llevar alegría donde no la hay y entregarse en cada sonrisa con la convicción de que están ayudando a criar niños sanos y felices. ¿Qué me dices, Sofía? La verdad no tengo nada más para contar. Es increíble ese video. Lo necesito para presentarme. Esta tarde está todo subido en Facebook. Perfecto. Nota con video incluido. Muy bien. Y no es nuestro, es suyo. Muy emocionante, la verdad. También lo tiene en YouTube. Bueno, me alegro que así sea porque para nosotros también es emocionante ver el trabajo de Zapatina. Son siete hasta la fecha, pueden ser más. Están en Durazno impartiendo una suerte de curso. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo, pero el curso son tres fines de semana. Tenemos el primer fin de semana que empieza este sábado y domingo. La ficha de inscripción ya cerró para Durazno. Pero para los que lo quieran hacer en Salto, Canelones y Tacuarembó, vamos a abrir la ficha dentro de muy poquito. Así que los que quieran que estén al tanto de nuestras redes y se pueden inscribir para hacerlo en esos lugares. En Durazno empezamos sábado y domingo. Después tienen el siguiente sábado y domingo unas actividades que son como deberes remotas. Y el tercer fin de semana, sábado y domingo, vamos a estar de nuevo allá, terminando el curso y haciendo una intervención ya. ¿En qué lugar físico de Durazno van a estar? El lugar físico no lo podemos decir todavía, pues se los vamos a contar como primicia a los que van a hacer el curso que los seleccionamos. Me encantó porque es sorpresa. Bueno, Zapatina entonces empezó hace cuánto? Zapatina empezó hace siete años ya, en el 2012, cuando nos formamos por un año con Alin en este curso de payaso de hospital. Terminamos ese año y enseguida terminó en noviembre, empezamos a hacer intervenciones en diferentes hospitales. ¿Ustedes le llaman intervención a encontrarse con los amigos en los hospitales? Sí, exacto. Intervención en realidad le llamamos desde el momento en que ingresamos al hospital en estado de payaso. Porque claro, en realidad nosotros cuando ingresamos, al principio entramos como personas, digamos. Nosotros le decimos de civil. Pero ahí adentro hacemos una transformación que tiene que ver bastante con una meditación que nos ayuda a entrar en estado de payaso. Y desde ese momento cuando salimos del vestuario, del baño o del lugar donde tengamos espacio para cambiarnos, salimos en estado de payaso y ahí empieza la intervención propiamente. O sea que tenés algunos recuerdos. Tengo muchos recuerdos. Porque no sos la misma ahora que en estado de payaso. Exacto. Y por eso también es que mi nariz sigue siendo la misma y no la quiero cambiar. Se las voy a mostrar porque es... Hay sobre nuestra mesa de trabajo una pequeña cajita blanca que trajo la invitada, muy prolijita, muy pulcra. Y pequeñita, sí, sí, esa misma que acaban de ver. La podemos abrir, a ver, porque yo creía que era tuya, pero veo que no es tuya. No es mía, es zapata. Es de zapata. La compartimos hasta que la abro y ahí ya deja de ser mía. Pero por afuera es gracioso, ¿no? Porque por afuera parece así como decís muy pulcra, muy perfecta, pero por adentro ya van a ver... Está castigada. Está muy castigada. Tiene uso. Sí, sí, y no la quiero cambiar. O sea, ya si la ves bien está... Pobrecita, tiene, claro, tiene unos golpes de la vida. Sí, tiene muchos golpes, la verdad. Intento cuidarla, pero la verdad, adentro de la intervención es difícil. ¿Y el día que ese hilito se corte? No, el hilito lo he tenido que cambiar varias veces. Sí, varias veces, pero... Eso es como un látex, una silicona, ¿no? Sí, sí. Pero viste que está como... Está pidiendo pista, ¿eh? Está pidiendo pista. No puedo, tantos años es difícil. Acá están guardadas todas las historias y nosotros siempre decimos, cuando nosotros hacemos la transformación antes de entrar en estado... Nosotros tenemos la nariz acá colgada, antes de ponérnosla, pedimos un deseo acá adentro. El deseo que sea más importante para ese día, en el momento en que estamos. Entonces, están guardados todos mis deseos hace siete años. Estoy hablando de ti. Sí. No del paciente. No, exacto. Los deseos del paciente vienen después. Sí, exacto. Nosotros, en el momento que nos ponemos la nariz, empezamos a pensar en el otro. Entonces, todo lo que el otro nos trae, nosotros respondemos a eso. Nosotros no inventamos nada. Improvisamos, sí, trabajamos con improvisación y con el juego, pero siempre existimos porque el otro nos permite existir. Si para el niño nosotros no estamos ahí, no nos ve, entonces no existimos. Es lo que él necesita, lo que él quiere, lo que él nos pide. ¿Ustedes conocen al niño antes de convertirse en payasas? En realidad depende. Nosotros hacemos, cada intervención tiene un objetivo distinto. Hay a largo plazo y a corto plazo. Y todo depende de cuánto tiempo va a estar hospitalizado el niño. Hay niños que hemos visto por tres años seguidos, una vez por semana. Hay niños que hemos visto una vez y nunca más. Pero, bueno, eso depende. Y hay una contextualización que les da la ficha clínica, el médico que lo asiste. ¿Cómo funciona ese intercambio de contextualización que debe ser previo? En el momento en que nosotros ya entramos a la intervención, vamos a enfermería y pedimos en qué lugares ellos les gustaría que fuéramos. O sea, los que están todo el día ahí, los médicos, las enfermeras. Y, bueno, ellos nos dicen, me gustaría que vengan acá o que entren conmigo. A veces los psicólogos nos dicen, si entran ustedes primero, para mí después es más fácil. Es mucho más fácil que se adhieran a los tratamientos luego de haber jugado. Aunque sea cinco minutos, para ellos es, en general pasa eso. Nos dan una lista de las habitaciones que ese día quieren que vayamos. Y, bueno, algunos que vamos siempre, ya sabemos dónde están y vamos así directamente. O sea que tienen amigos. Tenemos muchos amigos, sí. Porque si han ido durante un año, dos y hasta tres, a encontrarse en situación de internación con una persona, ya hay un vínculo allí. Sí, totalmente. Y, bueno, esas intervenciones son las que, digamos, son prolongadas en el tiempo y son las que para nosotros hay un vínculo mucho más fuerte con el niño, que no quiere decir que no pase con los que conocemos una vez. Claro. Pero, bueno, con ellos ya sabemos lo que les pasa, qué está sucediendo, qué es lo que quieren. Los conocemos a veces hasta les llevamos algún regalo especial, porque ya sabemos qué es lo que necesitan. Algo que siempre a todos les gusta son las burbujas. Es algo que les ayuda como a salir así de la realidad también y ponernos a pensar en otra cosa muy rápido. Claro, porque funcionan casi de manera instantánea, ¿no? Exacto. Es interesante que tú no puedas desprenderte de ella, ¿no? No puedo. Es verdad. Trabajando en un contexto donde hay que dejar muchas cosas. Sí. Y a veces hay que aprender a despedirse de las personas que uno quiere más. Exacto. Es que creo que la nariz tiene también mucho que ver con eso y por eso es que para mí es difícil desprenderme, porque acá guardo todo lo bueno y lo malo que nos pasa. Y en realidad siempre eso queda en la nariz y en el hospital. A mi casa no me llevo esas cosas. Las dejo ahí para cuando vuelvo a entrar en estado payaso poder seguir con la misma motivación, la misma fuerza y las mismas ganas. Porque nosotros en estado de payaso somos igual de vulnerables que un niño. Y si nosotros volvemos a nuestra casa un poco en ese estado, nos desmoronamos. Porque sí, nos ha pasado en todo este tiempo de niños que ya no nos acompañan más y nosotros queremos seguir con esto, porque sabemos cuál es el objetivo y lo bien que hacen. Entonces por lo menos a ellos sabemos que logramos en sus últimos momentos con sus familias que los puedan disfrutar o por lo menos no sentirse mal, tan mal. Capaz que en las intervenciones más largas hay un día en el que no son bien recibidas. Es decir, han ido varias veces, se ha generado el vínculo y de repente un día llegan y no hay ganas de estar. Sí, sin duda. Pasa también con niños puntualmente en un día, que conocemos un día también pasa en realidad. Y bueno, uno tiene que aceptar el no, entender que también no todos tienen por qué querer que estemos ahí haciendo una intervención. Igualmente pasa que generalmente, últimamente no nos está pasando mucho, generalmente los chicos por los primeros dos minutos capaz que no entienden mucho y ahí no quieren, sí, pero después enseguida buscas alguna técnica o la música o algo que los distraiga más y no nos miren tanto a nosotros y miren otra cosa y ahí ya empezás a generar la amistad. Conozco una amiga que está gastando fortunas en shampoo. ¿Sí? Sí, por el tema de las burbujas. Espero que después de esta entrevista ella entienda que vale la pena la inversión. Vale la pena, totalmente. Vale la pena la inversión en shampoo. Bueno, porque claro, fue lo que consiguió la hija para generar su mundo de burbujas. Perfecto, perfecto. Y ella va a tener que ser un poco tolerante, capaz que pasara el detergente. Por ahora la hija descubrió el shampoo. Felicitaciones, dice Silvia Martínez. La verdad un ejemplo a seguir. Es para sacarse el sombrero. Mónica Cherremi, felicitaciones para Sofía. Tiene una linda esencia y es un ejemplo. Elena Orona dice, buenísimo lo que hacen, felicitaciones. Ana Panda, una cantidad de pulgares hacia arriba y después unas manitos aplaudiendo con estridencia. Felicitaciones, Sofía, por todo lo que haces. Por los niños, ojalá hubieran más como vos. Ay, ya son siete y van a ser más. Porque este fin de semana se van a Durano a encontrarse con cuantos allá. Ahora, bueno, se inscribieron 27 y estamos terminando la selección. Hoy de noche les avisamos. Bien. Quienes quedaron. Entonces, agradecerte, felicitarte, solo por un ratito uno es capaz de ponerse tus zapatos. Y bueno, yo creo que en realidad todos podemos. Todos podemos, capaz que no ser payaso, pero todos podemos buscar lo que tenemos bueno para dar y compartirlo con el que está al lado. ¿Cuántos años tenés? Ahora 24. Ahora. ¿Y empezaste con esto? 18. ¿Qué dijeron en casa? Y en casa, y bueno. Se preocuparon. Hasta hoy me siguen diciendo, me encanta lo que hacéis, pero bueno, tenés que parar un poco, pensar un poco si estás bien. Y bueno, sí, me han visto desmoronarme a veces, a veces sí. ¿Dónde se guarda la cajita en tu casa? En mi casa, en mi escritorio. Lo primero que está ahí arriba de la mesa. En realidad siempre está en el hospital, pero ahora estamos, digamos, de vacaciones. Empezamos las intervenciones de nuevo la semana que viene. Así que estuve por un mes sin usarla, por eso me la llevé para casa, porque no quería abandonarla en el hospital. ¿Esto es un trabajo, Sofía? Esto es un voluntariado, pero para nosotros es un trabajo voluntariado. Es algo profesional, lo hacemos de manera profesional y queremos que cada vez sea más profesional. Y ojalá un día se entienda la importancia que tiene, estemos en todos los hospitales, haya leyes para comprender la importancia que tiene el juego en el niño para el desarrollo. Aunque esté hospitalizado aún más para que se adhiera a los tratamientos, para que mejore. Hoy en día, por suerte, se está trabajando cada vez más del lado emocional y se entiende que es necesario al igual que lo físico. Así que bueno. Las quiero en UCTI, ¿eh, payasas? Sí, ya nos piden, la verdad, siempre. Pero bueno, es otra técnica que tenemos que empezar a usar, que sí, vamos a empezar a seguir practicando y buscando formas para entrar. Entramos hace poquito por primera vez. Gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarnos y gracias por el móvil que nos hicieron hace un tiempito también, que fue divino. Gracias por estar de manera sostenida apostando a algo que es más que una vocación. Gracias por este encuentro. Atención, Durazno. Atención, Salto. Atención, Canelones. Y Tacuarembó. Y atención, Tacuarembó. Allí hay un grupete de gente que puede, a través de redes, Facebook. Sí, Zapatina, Payaso, Facebook y Instagram también. Desde ahora nos hacemos amigas en Instagram. Cerramos el mano a mano, amigos. O en todo caso, dejamos la mano tendida, que de eso se trata. Gracias.